YOU SHALL NOT PASS Eso se lo digo a todos los fans de esta serie que les encanta Y nos están acusando a todos los demás de ser haters, o sea, odiadores seriales Porque criticamos la serie y nos desean lo peor Así que yo los llamo a ustedes ejército de fans de Tolkien Fans de los libros, fans de las películas de Peter Jackson No las del Hobbit, las del Hobbit no Los invito a venir a ver el video, a compartir el video Y a decirles a todos los demás, no Puede gustarte la serie, puede gustarte la serie porque todos tenemos placeres culpables Pero no me digan que somos odiadores solamente porque criticamos este producto basura Que se está cagando en todo lo que trabajó Tolkien durante décadas Y Simon Tolkien, el que está acreditado, ese es el peor de los traidores Bueno, punto positivo del capítulo de hoy, número 5 Avanzó bastante más de lo que yo esperaba Tenemos la trama de los enanos, tenemos la trama de Neregion, Eregion, Eregion O sea, de los elfos, los enanos y lo de Númenor Así que hoy no nos tocó ni mucho Caladriel, aparece brevemente al final No nos tocaron las Hobbits con Gandalf Y no nos tocó Mordor y todo lo que es Isildur y demás Es como que está bueno que nos den las cosas por partes A ver, vamos a ir punto por punto Otra vez el licorcito de mala calidad Los espías elfos de Lindon Que le habían avisado a Gil-galad Que habían visto a Sauron yendo al sur De vuelta, sin saber cómo se veía Sauron Sin saber quién era Halbrand Vieron a un tipo random en todo el camino a Mordor Lo vieron yendo Pero a estos mismos espías se les pasó por alto Ver todo un ejército de orcos que estaba avanzando hacia el norte Porque eso no se lo avisaron a Lindon Ahora, tengo un gran problema con cómo se maneja la información Porque Celebrimbor escribió una carta a Gil-galad mintiéndole Y esa carta llegó a Lindon O sea, me están diciendo que de Lindon enviaron dos mensajeros Para avisarle a Gil-galad de que Halbrand es Sauron Esos dos mensajeros fueron asesinados por los tumularios, pareciera Así que nunca llegaron Por esa razón enviaron a Elrond con Galadriel y sus mejores soldados De los cuales murió uno Y los mandaron corriendo a Eregion Y tampoco llegaron porque en el medio se cruzaron con un puente roto A los tumularios y al ejército de orcos Así que nunca pudieron llegar a Eregion Pero, el mensajero que llegó a la carta de Celebrimbor Si llegó a Lindon antes que Elrond Antes que Elrond llegó ¿Cómo explicamos esto? Bueno, forjaron los siete anillos de los enanos Rápido, gracias No queremos perder el tiempo con esto Y se los mandaron a Khazad-dum Mientras tanto, Celebrimbor y Sauron Empiezan a tener un desacuerdo Con respecto a los nueve anillos de los hombres Aquellos que Sauron quiere querer con bastante celeridad Porque quiere dominar al reino de los hombres Especialmente Númenor Da la impresión Y le dice hacer nueve Porque nueve es tres veces tres ¿Y siete qué es? ¿De dónde salió el número siete? ¿Es mágico? ¿Número de la suerte? Bueno, Celebrimbor dice que no Porque los hombres no son dignos de los anillos Porque pueden ser corrompidos Lo cual es gracioso porque los enanos también Pero, en fin Así que se niega a hacer los anillos Aunque Sauron pone de ejemplo a Beren A Turgon ¿Turgon? ¿O Turgon? ¿O Turgon? Pone a Erendil ¿No? Y a un montón de otros Bueno, Erendil era mitad elfo Mitad hombre Así que no sé si cuenta Pero bueno, en fin Los pone de ejemplo como diciendo Hay hombres buenos Vos confía Que si no confías No hay confianza Igual así Celebrimbor se niega Y no los va a ayudar Así que Sauron Decide utilizar a los A los empleados de Celebrimbor Para forjar él Los nueve anillos de los hombres Y forja un anillo Poniéndole más mithril Que hace desaparecer A la asistente de Celebrimbor Que tengo que admitir Que se parece mucho más a Galadriel De lo que Galadriel Se parece a Galadriel Y este primer anillo para los hombres Hace invisible a esta asistente De Celebrimbor Así que ya estamos hablando De los espectros De los Nazgul Mientras tanto Gil Galad está siendo No sé Corrompido no Pero tiene visiones Con su anillo Y esas visiones Lo llevan a la destrucción Que parecen hechas en 1960 En las imágenes Pero ve a Sauron Y este Sauron Ya lo habíamos visto En la primera temporada Y es muy parecido Al diseño de la trilogía De Peter Jackson Así que ya me parece Que Warner Debería estar demandándolos Porque no creo Que Sauron Se viera así Necesariamente El diseño En los libros No hay una foto Capaz que me equivoco Pero parece más Un diseño para la peli Que está buenísimo Obvio Y finalmente Toda esta trama Se resuelve Porque Sauron Le dice que Los anillos De los enanos Los siete Tienen una falla Y esa falla Es de espíritu Que es que Celebrimbor Lo forjó Por medio de una mentira La mentira que le dijo A Gil Galad De que iba a Detener las forjas Y demás Y no iban a hacer nada más En base a esa mentira Es que Celebrimbor En realidad Puso un defecto En los anillos De los enanos Y eso tienen que Arreglarlo con los nueve Entonces Celebrimbor Es más fácil De corromper Y de manipular Que los que tienen Anillos de poder No entiendo Cuando en el libro Celebrimbor Que es una de las mentes Más brillantes De su generación Barra de su Pueblo Él es el que se da cuenta De todo el lío O sea nadie está Desconfiando de Annatar Y los anillos No tenían de por sí Defectos Hasta que Él crea el único Y se lo pone en el dedo Y ahí es donde Se da cuenta Celebrimbor De que Todos los anillos En parte Los tres de los elfos Pero no tanto Están influenciados Por el único Pero acá Bueno Nada Tienen que avanzar Tienen que avanzar Y al final Tenemos a los Orcos Moviéndose de día Lo cual me pareció Que había sido Un punto muy importante En la narrativa De la primera temporada Pero acá es como Que les chupan huevos Y van de día De noche O no saben Los directores Cómo se ve el día Y la noche Y llegan Finalmente a Región Así que el próximo episodio Capaz que hay una guerra Yo no sé Yo no sé Ustedes fans De la serie Cómo pueden defender Todos estos acontecimientos Y estas incongruencias Pero bueno Si les divierte Antes de seguir Con las otras dos tramas Denle like al video Y suscríbanse Si aún no lo hicieron Me ayudaría un montonazo Y así se unen A toda esta horda De ejércitos Pro-Tolkin Y bueno Pro-sentido común Y si les gusta el cine Mejor que mejor Yendo a Khazad-Dum El rey Durin Está viéndose Corrompido por el anillo Así Tardan muy poco En corromper Evidentemente Y ya empiezan a cavar Y cavar Y cavar en lo profundo Como dicen En la primera película De El señor de los anillos Siempre son los mismos diálogos Así que están Por despertar al Balrog Esto no pasa Como mucho después Está todo comprimido El anillo Le dice al rey Durin Dónde tienen que cavar Para abrir los boquetes De luz Para sus plantaciones Subterráneas Déjenme en los comentarios Ustedes que saben Un montón Del canon Si realmente Los enanos Tenían plantaciones Subterráneas O salían afuera A plantar Eso no lo sé Ayúdenme Déjenme en los comentarios Cuestión que acá necesitan La luz para las plantas No sé cuánta luz Necesitas Porque tendría que tener Muchísimas plantaciones Y eso exige Muchísima luz Así que es más productivo Salir afuera Pero bueno En fin Y el tipo Durin le dice Tenés que Acá picar acá Y empieza a picar él Porque no le hacen caso Porque le dicen No esto es La fundación de la montaña No podés romper ahí Vas a romper todo Y cuando rompe No sé un metro Están afuera Literalmente están afuera ¿Cómo puede ser La fundación de la montaña Si es como la pared? Lo que rompió es la pared No la fundación ¿Son estúpidos? Bueno Cuestión que abre un boquete Y abre la luz Y después le dice Bueno acá Acá Y va señalando El anillo le va diciendo Donde tienen que abrir Para romper ¿no? Y el próximo que pasa También rompe un poquito Y ya tiene un agujero Estamos a dos minutos ¿Cómo puede ser Que no se dieron cuenta? ¿No hacen un poco de sonido Para ver qué tan lejos estás? Andá del otro lado De la montaña Y rompe de afuera De última ¿Por qué de adentro? Abrí el boquete de afuera Hermano Es más fácil Bueno El anillo le dice a Durin Cómo tiene que hacerlo Tienen éxito Listo Se arregló el problema Ahora La que no está muy convencida Es Disa Y su amiga Como que las enanas Miran como diciendo Esto es raro Es raro Después les presentan Las puertas de casa Doom Porque bueno Cameo Estaban en la otra peli Tienen que estar acá Que se yo Y Nisa Digo Disa Cambió de opinión Ella fue la que Lo obligó al esposo A aceptar el trato Con los elfos Y los anillos Bueno Al menos le dijo Vos tenés que avisarle a tu padre Porque si esto puede solucionar el problema Tenés que avisarle Ahora El que estaba en contra De esa decisión Le hizo caso Le avisó al padre Listo Fin Y ahora la que está en contra Es ella ¿Por qué? ¿Cuál fue el cambio de posición? Tendrían una buena oportunidad acá De usar a un personaje femenino Que se equivocó Y cómo ella lidia con el error Pero no Ahora es la culpa de Durin No es la culpa de ella ¿Pero qué es esto? Después nos dicen que Están comprando una piedra Para el cumpleaños de la hija Y dicen que ahora el rey Como está medio loco Impuso un tributo Del O sea un impuesto Del Uno a uno O sea por cada moneda que gastás Una va al rey Eso es un impuesto Del 100% De las cosas Y ellos compran 150 monedas O lo que sea Que tengan No sé qué es 150 Por esa piedra Pero no le da 150 más Por el impuesto Chicos El estado No es positivo Pero no voy a meterme en política Tengo otros videos Donde muestro mi política Pero 100% de impuestos Es un montón Debería ser rebelión instantánea Es imposible que se sostenga La economía de ese lugar Durante mucho tiempo Siento que estén facturando todos Yendo todos a cavar el oro Para sacar Porque si no No me explico Bueno La roca esta Se le cae Avisa Y empieza a girar Por todos lados Y se va Y se va Y se mete por todo Un túnel rarísimo Yo qué sé Y llega a una caverna Las leyes de la física Me dicen que Por más que esta mujer Sea un poco sobrepeso Y vaya un poco más lento Igual la piedra Debería pararse En algún lugar A menos que sea Todo hacia abajo Sin obstrucciones Pero este túnel Como que gira Varias veces Y entonces si gira Es raro Que la piedra siga A menos que sea Muy enempinada Pero no parece tan empinado Dina llega a esta caverna Y hay un monstruo Que no vemos De las profundidades Un monstruo Entonces ella le dice A Durin Che loco Ahora sí hay un problema Durin el esposo No Durin el suegro Y Durin va a hablar Con el padre Y el padre le dice No jodas Así que Durin No solamente está corrompido Con su propio anillo Sino también Se los va a dar A los otros seis reyes Que me hubiera gustado Que aparezcan Honestamente Me gustaría ver Los que están En la montaña solitaria Y todo eso Pero bueno No sé si ya existía ese reino Supongo que sí ¿No? Y termina con que Príncipe Durin Recupera su título No termina en ningún lado Básicamente Con eso nos vamos A la última Que es la de Númenor Tenemos que la reina Miriel No fue coronada Porque apareció un águila Todos asumieron Que era por Farasao Y aparte porque Sacaron a la luz Que la reina Tenía una palantir Que es élfica Y estaba gobernando Recibiendo consejos De los elfos y demás Hasta ese momento Parecía ser Un conflicto religioso Político Entre los que estaban A favor de los elfos Y los balar Y los que no Pero este capítulo Por fin Introduce el otro elemento Más importante De la trama de Númenor Que es el hecho De que Farasao Y sus seguidores En realidad Lo que quieren Es la inmortalidad Los tipos Envidian a los elfos Por ser inmortales Y ellos no Estaría mejor Esta trama Si Sauron Estuviera metido En Númenor Con Farasao Y los suyos Y los estuviera Corrompiendo Y manipulando Etcétera Como es En el libro Pero bueno Porque les recuerdo Que esto pasa En otro momento Que los anillos de poder Y obviamente Antes de la batalla De la última alianza Ahora Donde a Miriel La criticaron Por la Palantir Después descubrimos Que la Palantir Volvió a su lugar O sea Farasao Hizo trampa Pero todos los seguidores Que igual estaban en contra ¿Por qué Volvieron a dejar La Palantir ahí? Mientras tanto Tenemos que La hija De Elendil Se volvió contra el padre Y se unió a los malos Efectivamente No era una doble agente Elendil está a favor De la reina Y los fieles A Valinor En el libro Creo que Farasao Se quiere casar Con la prima Miriel Era así Y acá no Bueno acá es como Que ella es la reina Y él No sé No entiendo muy bien Cómo funciona El sistema monárquico De Númenor Porque en el libro Es como que él Se tiene que casar Con la prima Para poder ser rey Y acá es como que Bueno lo eligió Una águila Y ya está Y ya es el rey Es una elección Es un representante El pueblo El rey ¿Qué onda? Y tenemos que Hay dos escenas Una en la que Todos los fieles A la reina Que estén en el ejército Tienen que deponer Sus rangos Y sus armas O sea tienen que renunciar Se desmilitarizan Incluido Valandil El amigo De Elendil Y de Isildur Y de la De la hermana Isildur Que no me acuerdo El nombre Y ahí te muestran Que estos tipos Le son leales A Elendil No sabemos Cuánta gente Hay en Númenor Y cómo son las lealtades Y quiénes son los señores Y quién no Que yo Elendil es un capitán Pero no era un lord Una especie de lord Stark No es un cualquiera Es un noble Y después tenemos La otra escena Están haciendo un rito Religioso Despidiendo a los muertos Y demás En un templo de los Valar Y llegan las fuerzas Del hijo De Farasao Farasoncito Que quieren detener Todo esto Y romper el lugar Porque va a haber Un acueducto Etcétera Y se lo quieren Y se lo quieren Llevar preso A Elendil Es rara esta secuencia Porque por un lado Farasoncito Rompe una escultura Que es muy importante Ahí Elendil Se enoja Y le mete una trompada Por meterle una trompada El otro dice Agárrenlo Y lo agarra en dos guardias Y después Aparece Valandil Le pega Los que hagan Trompadas A Farasoncito Y Farasoncito Después lo intenta Ahogar a Valandil Y después Valandil Se sale Y agarra la espada Del otro Y lo está por matar Y Elendil le dice No, no lo hagas En toda esta secuencia No hay un solo guardia Ni uno solo Que intente defender A Farasoncito Ni uno solo Y había dos Agarrando a Elendil ¿Dónde está el otro? Bueno, los otros Se los ven como que Están teniendo a la gente Yo qué sé Qué gente Y después Elendil Se zafa del guardia Que se queda ahí parado Mirando Y Elendil le dice A Valandil No lo hagas Listo Y Valandil dice Ay, my captain Y de atrás Lo mata Lo mata Farasoncito Y mientras el otro Elendil va Y lo abraza Y yo qué sé Es como que nadie interviene Nadie dice nada Es rarísimo Como casi se muere El hijo del rey Y los guardias No hicieron nada Es muy poco creíble La escena Es verosímil Las acciones Los personajes Las decisiones Los personajes O sea El chabón Empieza Farasoncito Disculpándose Con el cura Diciéndole perdón Y después Termina en muerte O sea Qué onda Bueno, en fin Avanzó un poco más La trama Pareciera que va a haber Guerra en el próximo episodio No tengo las esperanzas Muy altas Pero creo que va a ser Negociación Y después el otro episodio De guerra Pero bueno Qué sé yo Y van a crear Los nueve anillos Hay que ver quién va a ser El Witch King El rey brujo De Angmar Que va a ser El principal De los Nazgul No supongo Que no va a ser Farasao Sería raro Y en algún momento Irá Sauron A Númenor No sé A ver Yo les digo Que este es un buen momento Para que todos ustedes Fans de Tolkien Bueno, no vean la serie O sea, vean los resúmenes Una forma de apoyar Una forma de apoyar Es no ver la serie No tener Amazon O si tener Amazon No mirarla Si yo tengo O no tengo Amazon Vamos a dejarlo En un signo de pregunta Les voy a preguntar Les voy a preguntar Los 10.000 suscriptores Así que 25.000 ¿Cómo lo ven? Gracias a mi amigo Ale Vitali Por ayudarme a componer Música original Y vayan a mis redes Si quieren saber Cuando subo videos nuevos Les recomiendo La última review Que hice de los anillos De poder Y nos estaremos viendo Con el próximo video Corte Mi callado mágico Gandalf En realidad es